¡Aplausos! ...puso el juego ya con Rivadavia y la pelota, entonces Javier Lucero que la... ...tornando como aéreo... ...en el tercero y con el traslado de todas las marcas seleccionadas... ...en el tercero y con el tercero y son respaldes... ...van a por el B3... ¡Azó! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡No se puede parar algo! ¡Así, K artzoi coria, NOM ¡Vamos! ¡Viva la pilota! 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 ¡Viva la pilota No, 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 no. 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 No, 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 no.